Bueno... Eh... Digamos... Ha habido muchas cosas ahorita, ¿verdad? Muchas cosas... Que se han suscitado últimamente, ¿verdad? Claro, pues, aquí nadie tiene la culpa. ¿Tenemos una botella de evapura ahí? No hay botellas. No hay botellas ahí. Ah, creo que sí le iban a comprar ya. Que traiga bolsas también. Y que traiga bolsas también, porque ahí se... Bolsas, bolsas de evapura. Bolsas de evapura todas. Cinco. ¿Cinco quetzales? Cinco quetzales de bolsitas. Bueno, entonces... No, es que hay un calor, va. Entonces, fíjate hoy de que... Eh... Yo no voy a ponerle mal a nadie, va. Por decir de que... Digamos... Eh... Soy todo lo que está pasando en el canal, va. Ahí sí de que, como decían, va. Eh... Esto quería hablar con Laura, va. Decía la... La gente, va. Ah, es que lo que pasa es que usted, Miguel, eh... Miedo tiene por... Porque... Usted es igual y todo. Yo no tengo miedo a nada, va. Así de que, como le digo yo, va. Si... Si tiene como probarme las cosas y... Si... Si hay algo que... Que tenga que apagar, pues... Sóquela, va. No, así no me voy a huevar a nadie, va. Así que lo que somos, somos. Y lo que no somos, no somos. No, no. No. ¿Por qué? Porque... Digamos, aquí, pues. Todos trabajamos. Con un suelo. No. Todos, digamos, todo se hace. Digamos, a base de... De video. O sea, aquí se sabe de que si... Como se llama. Si se generan... Si se generan las vistas, pues está bien, va. Y si no se generan, pues... qué es lo que hace uno es, pero vamos a de que, siempre, siempre he tratado la manera yo de ser consciente, buena onda con todos, entonces ahorita pues, ahí si que, con Laura lo siento mucho, pero, pero, yo tengo que dar una noticia a usted, ahí si de que, le agradezco, le agradezco, por el tiempo que estuvo aquí en el canal, por el tiempo de que me apoyó, creo que son dos meses, entonces, ustedes continúan el canal, no se mueven yo también pensé, se va doña Laura, no se hace así, ni en la talla, me dice, ay para qué onda este es un, no, ya fuera paja, no, con el tema de Berlín pues, ya han pasado muchas cosas, ya han pasado muchas horas entre ella y yo, pues yo he visto pues que, ya, te quedas se ha vivido con vivir conmigo, no, nunca se ha vivido conmigo, ni nada, siempre decía me voy para mi casa, va dale, entonces, prácticamente no estaba viviendo con vos, entonces, creo que, últimamente ya la relación, pues ya no da para más, va, yo creo que la relación con Berlín, ya, se ha estancado, va, no, tal vez no es tanto por ella, no que por mí, va, ahí si que, digamos así, con todo lo que pasó con Laura, que pues Laura se comentó lo del rarazo y todo, ahí, va, por chingar, no se va, todo eso ha venido a bajar desde, o sea, hasta el momento, pues con Berlín, pues, si, eh, ya, pues, no, no, un montón de cosas y todo va, pero creo que, si con Berlín ya no da mal, va, ya no, ya no, ya no, ya no, Yo os lo que eso es, no sé todos los temas ¿Es que la China tiene ahí el camino? Ahorita la mañana, Ahorita la mañana, ahorita yo, yo está dando cuenta, le intenté dar un beso...el mojado, quizás por un lado, entonces creo yo que... Yo estoy leyendo la boca, acajajaja, acajajajajaja y dejarse listerina o como guiados enjuague pero enjuague la boca la cuestión es de que la cuestión es de que uno pues esta es la noticia que tengo que dar todo para que yo ¿te vas del canal? no te va y nos vamos todos yo voy a hablar con Benny si ella quiere continuar en el canal pero si ya no me vamos a ver, osea ya no quiero hacer nada no será que usted tiene otra no será que usted tiene otra anamira no sea asi, no solo que el chamaco se le ve destrozado no, yo creo que el ha de tener otra anamira como que quiere conquistar y como que estando a la verla es obvio que no puede conquistarla para mi, para mi es un una carga la verdad vas a ir a ver con la piel no, 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 en el sentido que para mi es una carga, ya es algo que osea que ya me estorba pues, va osea ya no quiero, ya no ya osea lo que hiciste y creo que con ella pues tengo que hablar si ella quiere digamos, venir a decir adiós está bien, si ella no quiere salir a ningún periós está bien como se lo dije como se lo dije en un momento a ella pues cada quien es libre de buscar trabajo donde sea creo que las personas digamos las personas las personas cambian va y y no no y créanme que así como el hecho de que Belén está aquí también no crean que también está de gratis pues también tiene un sueldo no 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 entonces creo que a todo esto pues ahí sí que lo siento mucho por la gente que contrató a él no 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 jorge jorge por lo que yo me di cuenta ya jorge fue contratado por vos vos leíste las palabras a la berlin pero solo porque ya pero ya lo habías contratado vos primero entonces no puedes decir nada eh que la berlin no contrató a nadie la la fuerza no puede estar también mira pues yo te voy a decir una cosa yo no voy a estar aquí a la fuerza así directamente que pues que si me da buen vos no querés va entonces no le voy a hacer esta pregunta va porque yo siempre hago estas preguntas digamos eh siempre es el activo va porque siempre soy muy directo en decírselas a todos va por el ojito toco aquí esa mirada entre ustedes dos esa mirada entre ustedes dos esa esa canción tenía en la mente esa sonrisa encantadora es que el ojito el ojito anda como que pensativo yo no se acuerda la otra vez cuando me dijo a mi te voy a dar trabajo pero me controlas los movimientos te acordaste o no me dijiste así por eso si pues te voy a dar trabajo ya veba le conviene el pato pero ahorita no 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 el tema con berlin pues creo que que no va mas creo que hay creo que digamos un punto de estancarnos digamos yo también cometí el error para de por tratar de por tratar de andar olvidando cosas y demostrar cosas creo que siempre meto la pata en mis decisiones ehm yo me quedo ahora pues seguir adelante con mi hija y algún día conseguir el perdón de él y la creo que esta prácticamente imposible pero bueno porque mire así puede usted ella me decía ella me decía regrese le dimos me metió hasta por la ventana me devanaba hasta me tiró por amor de y mira a la vaya Piensen primero todo lo que han pasado, han pasado por muchas cosas, los dos han pasado por muchas cosas. Su prima dice como le hablaba. Sabes que es lo que pasa a vos de que si me mentís, pobre de tu. Vino, 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 vino Lobito y le va a pintar el pelo a la vela. Entonces vi unas cosas ahí y me las controlen personalmente. Yo creo que así ya no vale la pena seguirlo. Entonces creo que viene por ahí. Entonces estar con una persona que digamos que no existe nada por vos y todo eso para mi es complicado. Porque ellos no van a estar rogando a nadie tampoco. El amor no se ruega, el amor se da y eso van a estar rogando. Usted no tiene amor por amor, no tiene amor. Y yo les tengo amor a todos, todos son mis hijos. Aquí los llevo, ve. Hijos malcriados. No, créanme que estos los puteo cada rato. Pero bueno, que haga remonta. Igual como, este video no lo voy a subir ahorita. Tengo gato. Pero sí, esa es mi decisión pa. Ahí sí de que si Berlín, digamos, quiere seguir en el canal, que está bien pa. Pero ya sería como trabajadora, no como nada. Me voy a atarte y todo eso. No, porque... Si no, quiero ya meterme en la ucha. La verdad que no. Ya me cachetearon, ya me tiraron al piso, ya me echaron agua, ya me hicieron todo lo que quisieron. Me tortíe la cara. Ya me inquieto. Ya me inquieto. Y me muevo y tortíe la cara. Te inquieto. Y me muevo y tortíe la cara. Y me muevo y tortíe la cara. Y me muevo y tortíe la cara. Y me muevo y tortíe la cara si yo no estoy más. Mierda, si te llegan a enamorar vos, mamá. Tengo ocho de pelear, te amo, mamá y mamá. Yo te quiero que voy a fijar en esa lombriz negra que está ahí. Si, pues digamos que no. Ah, no, no, no. Ahí comien con la mori y tortíe. ¿Vos, vos vas a decir la vida? A pesar de que me de los cinco mil y así quiere que me fijen este. Mira, pues ahorita fui a ver lo del iBook que se lo van a arreglar. Te cuantas mil que sale. Ya ves que estará entre ocho y mil en el Kenia. Entonces, che. Yo sé todo. Ustedes, ustedes arruinaron el teléfono y ahí me están echando la... No. Si, sinceramente nosotros no fuimos. Aquí está en el video de que ella lo destapó y estaba quebrado. En el video. En el video. En el video. Ya tienes sueño, Jorge. No, pobre mi compa. Y no dijiste que dormiste con doña Mikasa porque no estoy acá. ¿Con quién? ¿Con quién le gritas con doña Mikasa? Con doña Mikasa. Con doña Mikasa. Con doña Mikasa. ¡Mala, madre! ¿Cómo está acabado? 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 ¿Papa, dile? ¿Te parece porque hasta los mismos dientes, entiendes? De todas las... ¿Para la frentina? ¿Cómo está acabado? ¿Cómo está acabado? Me está acabado. ¿Tú no hacen buen trabajo? No. No, no. No, no. ¡Gracias!